Con tus mentiras y tus engaños Destrozaste mi alma, mi fe, mis esperanzas en el amor Y para producciones Gutiza, con clase A ¿Qué te pasa corazón? No estás tan grande ¿Qué te pasa corazón? No estás llorando No sufras de desnobar ¿Qué te pasa corazón? No estás tan grande ¿Qué te pasa corazón? No estás llorando No sufras de desnobar Levántate corazón, saca más fuerza No sufras de desnobar Levántate corazón, saca más fuerza No sufras de desnobar Levántate corazón, saca más fuerza ¿Qué te pasa corazón? No estás tan grande ¿Qué te pasa corazón? No estás llorando No sufras de desnobar No sufras de desnobar Causaste mucho dolor a todas las que has podido El cielo se encargará El cielo se encargará de darte tu merecido Después de el cielo se encargará de darte tu merecido ¿Qué te pasa? No te habloоль紙 Gracias.